bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos la revista lego star wars número 79 tenemos a look en portada fijaros que además viene con una minifigura de un snowtrooper dos pósters muy chulos y el contenido habitual de la revista ya 79 meses saliendo que barbaridad y encima es que cada cierto tiempo con minifiguras con mininaves bueno pues está muy bien aunque va dirigida al público infantil juvenil que quieres que os diga seguramente la gran mayoría o por lo menos mucha gente como yo nos la compramos y bueno ya veis tenéis promociones tenéis los pósters tenéis los cómics que a mí me encantan y al final tendremos la portada del próximo mes a ver qué es lo que nos viene de regalo vamos a ver sorpresa sorpresita no lo sé la verdad y bueno ya sabéis que también eso que pedíamos siempre que fuesen recopilando los cómics lo están haciendo lo pasa que sacan prácticamente uno al año bueno pues el próximo mes el halcón milenario yo creo que este ya lo han sacado pero igual en el modelo más moderno no el que pudimos ver bueno más moderno de película no de no del halcón que la lectura os acompañe ㅋㅋㅋㅋ no de no del x no de no de no de no del x ¡Gracias!